La tormenta tropical Max ha alcanzado la fuerza de huracán cerca de la costa de Acapulco, en México. Max ha evolucionado a huracán de categoría 1 de la escala de huracanes Zafir Simpson a 85 kilómetros al suroeste de Acapulco, con vientos que alcanzan los 120 kilómetros por hora. Se prevén fuertes lluvias en Guerrero y Oaxaca. La Comisión Nacional del Agua en México, La Conagua, indicó que los estados de Michoacán y Colima deben de estar atentos también a esto, pues colindan con el Pacífico y serán afectados por las lluvias torrenciales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que Max puede tornarse más potente antes de tocar tierra en cuestión de horas. Los expertos esperan que luego de entrar en contacto con la tierra firme, se debilite el huracán. El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, ha indicado a través de su cuenta de Twitter que las clases se han suspendido este jueves, debido a las lluvias presentes en Acapulco, Costa Grande y la zona centro. En la semana pasada, México fue víctima del huracán Katia, el cual afectó gravemente al estado de Veracruz, en la costa atlántica, y bueno, posteriormente Katia se fue disipando en el centro del país sin causar mayores afectaciones, y bueno, ustedes recuerdan perfectamente el terremoto que hace unos días sacudió al centro del país. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.